Una vez más Como tantas otra vez Tú me haces recordar Que tu amor es como el mar Profundo miro hacia atrás Me detengo a contemplar Que tu mano me sostuvo Paso a paso al caminar Señor, cómo doy de tus promesas Si puedo ver que cada día eres fiel Tu perdón salga mis heridas Y aunque no merezco tu favor Me proteges pues La niña de tus ojos Dices que soy Por aquí Cuando al andar Tenga miedo de luchar Buscaré en tu palabra El valor que puedes dar A mi alma en oración Nuevas fuerzas me darás Tu poder será mi alma Contra mi debilidad Y si dudo en el camino Sé que tú me guiarás Cuando llegue el desaliento Sé que me confortarás Señor, cómo dudarás Señor, cómo dudar de tus promesas Si puedo ver que cada día eres fiel Tu perdón Salga mis heridas Y aunque no merezco tu favor Me proteges pues La niña de tus ojos Dices que soy Para ti ¿Nos saludamos?